Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. ¡Suscríbete al canal y activar la campanita de notificaciones y activar la campanita de notificaciones y activar la campanita de notificaciones. ¡Vamos gente! ¡Mandémosle ahí sombreritos a Mare, que los esquimos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No vemos que no ganes, no vemos que no ganes! ¡Yo sé quién te puede! ¡Vamos! 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 ¡Agua caliente en México! ¡Vamos! 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 Póngase, 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 póngase! ¡Uy! ¡Qué chivo! ¡Jejeje! ¡Gracias Marcos! ¡Gracias! ¡Gracias Miguel! ¡Ah! ¡Te cuero dejaría ser bien! ¡Saluditos Miguelito! Saluditos a todos Edwin, vamos Memo, allí un león, un pato, una rotilla, Giovanni Vigil, saludos, saludos, me voy, pasa feliz noche, Dermi, saluditos, saludos. Allí tienen un dinero, viejito, aquí dicen que lo quieren mucho. Don Pei se fue, lo ocupaba, me cargo un dinero, ah, está dormido viejito. Están teniendo rosas, mimi, mamí. Hola. Hasta finito. Nayel, aquí está, aquí está tu novio, mira, ahí está teniendo rosas. Enferma, la pobre Nayel. Besos a Nayel y hermosa, dice Miguel. Besos a Nayel y hermosa, dice Miguel, ve. ¿Cuál Miguel? No sé. Pero no es mi hijo, usted por ahora se emociona. No, usted no molesta. Me emocionara por el otro, tal vez. Oígala. ¿Cómo se llama el otro? El beso. Ajá, por el que es amor. Hoy, Daniel, está cansado. ¡Uy, está sol! ¡Ahora es sábado y el cuerpo lo sabe! Hoy vamos rumbo a ver a nuestras chavas. Está bien, mi mamá, me está teniendo. Gracias, mi amor. ¡Dájale, mi amor! ¡Yo! Nos vamos rumbo a ver a nuestras chavas. ¡Cantamos! Me quedo enamorado y voy a venir ¡Manzana! 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 ¡Dos! ¿Te gusta el beso? Ay, Nayeli ¿Cómo se le está dando de todo? ¿Qué dices? ¿Qué? Me has dejado enamorado Sí, está rico Nayeli ¡Vamos! 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 Amiga, te voy a la portada Nayeli ¿Qué? Está rico, te lo juro Este es paterno Tienes unos dotes, Nayeli ¡Qué juez! ¿Qué? ¿Cuál beso dice Roger? Ahí, por ahí va a haber uno en los videos ¡Venga! ¡Y poco a poco yo! ¡Salud! ¡Salud! ¿Cómo estamos vos? ¿Qué? ¡Titanos, la ruptura! ¡Vamos gente! ¡Vamos! 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 ¡Vamos tutti! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos a verlo No, no, no. nada acá abajo bueno bueno el aire ¡Vamos! ¡Presillo! ¡Vamos! ¡Poco a poco! ¡Vamos a la gente! ¡Quiero un beso! ¡Vaya, besos! ¿Cómo están? ¡Pero vamos a hacer regalitos! ¡Pero vamos a hacer regalitos! ¡Pero es como... Le mando regalitos, dices, pues, va a mentar. Le mando un beso de Nayeli. Vamos a ver, ¿dónde está el beso? ¿Dónde está él? ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios, gente. Vamos, vamos. Compartamos, gente. Compartamos. Voy a poner una música que a mí me encula, gente, pero... Quiero ver cómo se llama esa música. Dios mío santo. ¡Sobrino! ¿Te enamoraste del beso de Nayeli? Pues, pues, yo te voy a enamorado, bicho. ¿Y quién? ¿De Nayeli, el beso que te dio? Sí, me enamoré, tía. Me enamoré, tía. Me enamoré. Estoy enamorado de Nayeli. ¡Jajaja! 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 Tíreme ahí un poquito. ¡Andrea, venga! Venga, traerme. Estoy en la sede, me da miedo irme. Ismael, dile a la cama cuando se... Pase en vivo para... Vamos, gente. Marco, bienvenido. Vamos, gente. Compartamos, gente. Ganémosle, mi tía. Ganémosle, ganémosle, ganémosle. Si me mandas un regalito, le digo a Nayeli que te mande un beso, señor. Oiga, gente. Hey, Francisco, bienvenido. Vamos. Oiga, gente, esta canción. Ya vengo. Voy a buscar la canción que quiero poner. Ya vamos a escuchar la canción. Ya vamos a escuchar. Ya vamos a oír. Ya vamos a oír. Ya vamos a oír. Espérenme. No lo entendí bien. Vaya. Cama. Gostezando. Sí, con sueño está. Ay, Andrea. A Nayeli póngale reto también. Muy bien. Aquí está. Oiga, esta es la canción que yo quiero escuchar, oigan. La Nayeli, pero ya es de paterna. Ya van a escuchar, ya van a escuchar, ya van a escuchar la canción, ya van a escuchar la canción. Es de paterna, Elmer. ¿A quién le han dedicado esta canción, gente? Es de paterna, mira, Elmer. A Nayeli ya le han dedicado. Hola, Elmer. A dónde está, pues, Elmer, Guerrero. Pero no ha dicho nada, no ha comentado. Coméntale, hijo. No seas curaño. Nayeli, ¿cómo quieres ir con eso, pues? Con Nayeli no le llevo. Otro. Otro que es enojado. Y a mí, ¿qué me interesa? ¿Qué? El pelo. Nayeli, Elmer, ¿qué es eso? Ah. Me da pena, díceme. Ah, ¿dónde está? Ah. Es que él a todas le tiran la onda. Oye, Elmer. No me lo digas que es peperecho, mi hijo. Mi hijo es... Peperecho. Ha centrado. Él es respetuoso. Oigan, en relación. Bienvenida. Dale, dame, dame. Si le puedes cantar un regalo. No puede ser, no puede ser, Dios mío. A ti. Es que yo le dejo a un llegado. Vengan todos. Vamos, vamos, vamos... No quiero esperar para esperar. No olvides cantar. Abrirme, actuar y acerco. Solälle. En fait. across blessed to be able to name a quasi, él me contesta alex lara bienvenido todos los habibis sonidos vamos a poner la canción de es que más que guapa la náyela aquí te están guenteando yo te voy a reír bienvenido no puede ser dios mío santo que veían ayer dice que bonita va a que sea bonita qué tal estuvo el vídeo espero y lo hayan disfrutado y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios y por favor dejen su like suscríbanse y activen la campanita hasta la próxima